Yo no merezco tu amor, soy una oveja que escapó Fue tu empeño en encontrarme y aunque me hizo regresar de nuevo Yo no merezco tu perdón Fue tu bondad de salvación Ignorando mi arrogancia me miraste desde el Golgotha Y en la cruz llevaste el peso de mi culpa Yo quedé como la nieve blanca y pura No me queda más que servirte solo a ti Llevaré la cruz por ti Mi Salvador Jesús No, no hay nada bueno en mi Señor Solo tu amor y salvación Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo Yo no merezco tu perdón Fue tu bondad de salvación Ignorando mi arrogancia me miraste desde el Golgotha Y en la cruz llevaste el peso de mi culpa Yo quedé como la nieve blanca y pura No me queda más que seguirte solo a ti Llevaré la cruz por 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 ti Mi Salvador Llevaré la cruz por ti Llevaré la cruz por ti Llevaré la cruz por ti Gracias.